Soy Pedro Bargero del restaurante Chila en Buenos Aires, Argentina. Estoy muy contento de estar cocinando acá en República Dominicana con los productos de Mercasiv. La verdad que es un desafío muy grande poder llegar al país, conocer un poco de la cultura, de los productos que se trabajan aquí y desarrollar un poco de lo que hacemos en Argentina, pero acá. Lo que nosotros hacemos es buscar productos de alta calidad para poder traerlos a nuestro restaurante, conocer a los productores y con eso conocer bien el producto y toda la trazabilidad que genera y con todo eso poder generar una experiencia. Esta experiencia en dos cenas con un menú de cinco pasos, la verdad que siento que es una responsabilidad enorme. Estoy muy contento de poder estar cocinando en República Dominicana para todos los clientes de Mercasiv. Espero que disfruten mucho de esta cena que hicimos con mucho cariño para poder disfrutarla con ustedes. Venimos a eso, ¿no? Amigas y amigos, bienvenidos. Estamos felices por ver caras de viejos amigos, socios comerciales y gente que hemos compartido muchos años al lado de ellos y son, como dicen, la raíz de lo que ha sido nuestro crecimiento aquí. Esto es más que simplemente traer clientes a una cena. Esto es una verdadera demostración de que hay una amistad, de que hay una alianza, de que hay un compromiso de perdurar en el tiempo y eso es lo más importante. Un placer enorme estar acá, primero que nada. Gracias por la oportunidad de poder cocinar hoy acá, de conocer este país hermoso. Nuestro menú está pensado en las raíces del éxito de Mercasiv. El primer plato que vamos a comer es una cebolla que la cocinamos muy lento en el horno. Entonces vayan probando esas diferentes capas de texturas y sabores que tiene el plato. El segundo plato son unos langostinos tigres, medios cocidos con una crema de frambuesas, fresa fresca, huevas de salmón y picles. El tercer plato es un atún grillado por ambos lados con un polvo de algas, un dashi de tomates reliquia y una ensalada de hinojo y manzana. El cuarto plato es un rack de cordero con yogur de chimichurri y una ensalada de lechuga con jugo de carne. Para terminar vamos a tener una granola que está procesada junto con una espuma que es del chocolate de los Reese's y después tenemos la pasta de maní que es el interior separada y a su vez después viene un helado que es de dulce de leche. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya parecido rico el menú sobre todo y muchas gracias. Hoy vamos a desarrollar el evento en este lugar mágico, poder llegar hasta acá y poder desarrollar todo este evento, poder hacer todo el menú de cinco pasos va a ser una noche realmente increíble, inigualable y espero que nos quede grabado en la retira para siempre. La raíz de nuestro éxito nace de nuestra misión. Nuestra misión como grupo y como empresa es crear bienestar y lo hacemos de la mano de nuestros cuatro valores, crecer, servir, proteger y compartir. Y esta noche vamos a vivir una experiencia gastronómica que va a despertar todos nuestros sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!